Yo mira yo si ya la amo, yo se me la amo Y carero caño y mozona, y pito coji, y maro ya cuarichu Carera Abullo se me, fuera Jenny, y arabe a Gueli en Golona Abullo se me, fuera Jenny, y arabe a Gueli en Golona Comina yo si, comina y al amo, y arabe a Zungi añaco Comina yo si, comina y al amo, y arabe a Zungi añaco Jaberi njiri, nyatinyo yala, nyatigitoni ya Zungi añaco Jaberi njiri, nyatinyo yala, nyatigitoni ya Zungi añaco Malaika wangu, nyatigomoni, nyatigitoni ya Zungi añaco Malaika wangu, nyatigomoni, nyatigitoni ya Zungi añaco Malaika wangu, nyatigitoni ya Zungi añaco Dongehero chuna munda parie chien Shida mwakale gijahela Njogi tuwea giala haya Negipoga gijahela Njogi tuwea giala haya Negipoga gijahela Njogi tuwea giala haya Kao chalawa gilawe mbunge Ngechabiro manyo erani Njogi tuwea giala haya Njogi tuwea gilawe mbunge Nikechabiro manyo erani Njogi tuwea gilawe mbunge Njogi tuwea gilawe mbunge Njogi tuwea gilawe mbunge Ya ya la neni kolo naga, oh, ya era na Ndja verilokori, un kilu yoru nadogura Mami, dobe iketogura mayum Kau tuwea, tibendi tuwe i Kau nega, tibendi yiki Ya berilokori, un kilu yoru nadogura Mami, dobe iketogura mayum Kau tuwea, tibendi tuwe i Kau nega, tibendi yiki Dongeja jingia, hongi ati Ngani neno lave iwa Dongeja jingia, hongi ati Ngani neno lave iwa Ngani neno lave iwa Ya berilokori, un kilu yoru nadogura mayum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!